Este martes 31 de octubre están conmigo Juana Leu, ella es creadora y dueña de Hilo. También José Antonio Márcico, director general de Irsa Mercado Fitness México. Carlos Díaz, fundador de Parqueo. Y finalmente mi colaborador, Aramis Flores Carranza, platicándonos de las novedades en tecnología. Esto es Mundo Ejecutivo Express Televisión, donde hablamos de negocios entre gente de negocios. Gracias por ver el video.